Lo que nos gusta a nosotros y siempre nos ha gustado en este espacio, en todas las formas posibles, es promover el arte y la cultura. Hoy lo vamos a hacer a través de una mesa, pero lo hemos hecho apoyando artistas, obras de arte, manifestaciones culturales, en todas sus formas. Y esa es la gran importancia que tiene la televisión, porque hoy día es el único medio que llega a todas partes y que promueve el arte y la cultura dominicanos, que son parte fundamental de nuestra identidad. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué siempre lo hemos hecho? Porque para nosotros el arte es una gran inversión, no un gasto, como lo han visto casi todos los gobiernos de nuestro país. El arte es una de las inversiones más importantes para una sociedad, en muchos sentidos, y usted lo va a ver. Hace poco tiempo, relativamente, después de muchos años de desearla, se aprobó la famosa Ley de Mecenazgo, una ley que aparentemente se puede convertir en un nati muerto. Y vamos a conocerla, que casi nadie la conoce, es la gran desconocida, y vamos a saber qué es lo que ha pasado con ese sueño que han tenido tantos y tantos gestores, artistas y personas preocupadas por la cultura en nuestro país. Adelante con el informe. Voces ligadas al mundo de la cultura han elevado la preocupación de una posible eliminación de la Ley de Mecenazgo como parte de una reforma fiscal que se estaría preparando desde el gobierno. La Ley de Mecenazgo es una ley para financiar proyectos que se declaren de interés cultural, mediante la cual los gestores pueden buscar el financiamiento de empresas que aporten los fondos, que a cambio reciben un incentivo tributario. Algo parecido a la Ley de Cine, pero dirigido a otras ramas del arte y la cultura, como el teatro, la danza, la artesanía, la música, entre otros. La Ley de Mecenazgo fue promulgada en el 2019, pero no fue sino hasta el año pasado cuando se puso en funcionamiento la Dirección Nacional de Mecenazgo con la designación de su director, y en octubre del 2023 se emitieron los certificados de los primeros 100 proyectos de interés cultural nacional. Sin embargo, los gestores de esos proyectos aprobados han denunciado que no han podido desarrollar sus propuestas porque el Ministerio de Hacienda no ha establecido la normativa para su ejecución, por lo que las empresas no quieren aventurarse a financiar los proyectos sin que exista el reglamento. A la falta de operatividad de la ley, ahora se le suma la preocupación de que la misma pueda ser eliminada en una futura reforma fiscal. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, debatimos sobre la Ley de Mecenazgo y el impacto cultural que podría generar en la República Dominicana. Podría cambiar la vida de miles y miles y miles de nuestros niños y nuestros jóvenes, el destino que por desgracia han tenido muchos de ellos sin necesidad en un país tan rico en arte y cultura como el nuestro, que no lo estamos aprovechando, lo estamos desaprovechando. Vamos a presentar a nuestros invitados, Alfonso Quiñones, periodista, poeta, productor de cines, radio, televisión, humanista. O sea, hermano, ¿qué le falta a usted? Una carrera de medicina. ¿Culturólogo? ¿Qué fue lo que yo tenía? Sí, culturólogo. Acere, Acere, bienvenido, Acere, gracias por estar con nosotros. Henry Mercedes, gestor cultural, actual director general de Mecenazgo, productor, actor de cine, de teatro y de televisión. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Boechío Polanco, gestor cultural y actor de teatro. Siempre tenemos cuatro invitados o cinco a veces, pero resulta que el tema de hoy era Mecenazgo y cine, porque son dos leyes que en este momento parece que están peligrando. Y hay una gran preocupación en el sector. La ley de cine, hecho para atrás, están haciendo quizás unas conversaciones, no sé. Pero nos quedamos con la de Mecenazgo, que para mí es quizás la más importante, porque es la que más abarca. Y conocemos muy poco de ella. ¿Alguien primero nos puede hablar de esta ley? Creación de, bueno, propuesta por un senador también, que lo queríamos invitar, que no pudo venir en el día de hoy. Pero díganos en qué consiste. ¿Cómo va a favorecer el arte y la cultura en República Dominicana? Y hasta ahora, ¿qué es lo que se ha hecho con ella? Bueno, gracias por esta invitación. La ley de Mecenazgo, en su primer artículo, el objeto de la ley, establece claramente. Es un mecanismo de financiamiento a los proyectos de interés cultural. Punto. O sea, no es una ley que crea un plan estratégico de cultura, ni es la rectora del sistema cultural dominicano, ni nada de eso. Es dentro del sistema cultural, por eso la Dirección General de Mecenazgo está adscrita al Ministerio de Cultura, y precisamente la Ministra de Cultura es quien preside el Consejo de Mecenazgo, porque es un mecanismo que apoya a la gestión de los proyectos culturales. Lo mismo que la ley de cine. Claro, pero la ley de cine es muy específica a un tema, claro, que es los largometrajes dominicanos, ya sean de ficción o documentales, y las producciones que vienen de fuera. Claro, esa ley sirvió para el fomento y el desarrollo del cine en República Dominicana. La de Mecenazgo sí serviría para el fomento, el desarrollo y la enseñanza, la educación en artes en nuestro país, en arte y en cultura, ¿no? Sí, claro. Y justamente, como decías, que es más amplia, para que la gente tenga más conciencia de qué estamos hablando, proyectos de interés cultural, ¿de qué envergadura? ¿Qué tan amplio es? ¿Cuáles son las aristas, los puntos que incluye esta ley? ¿Que pueden presentarse esos proyectos? Bueno, tú eres el que... Bueno, hay 16 puntos que plantea la ley, pero después en el reglamento se amplía muy grande. Pero estamos hablando de artes visuales, estamos hablando de todo lo que es patrimonio, patrimonio tanto material y material, natural, artes escénicas, todo lo que tiene que ver con artesanía, todo lo que tiene que ver con investigación cultural, con educación artística y cultural, todo lo que tiene que ver con... Audiovisuales, que sean culturales. Que no está contemplado en la ley de cine, por ejemplo, televisión, radio, documentales, pero documentales cortos, porque los largometrajes documentales están contemplados en la ley de cine, pero digamos que todo el espectro cultural y artístico. ¿O le gusta creativo y cultural? ¿A usted no le gusta el término naranja? Hay gente que no le gusta mucho, vamos. A mí tampoco. Hay gente que no le gusta mucho lo de naranja. Es un término que se usó y que ahora mismo está en mucho cuestionamiento. Pero está bien. Bueno, pero yo creo que la mejor forma de ejemplificarlo es, por ejemplo, si puede mencionar dos o tres de esos programas de interés cultural, de interés cultural nacional que fueron aprobados. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos deberían estarse ejecutando? Y ya vamos a ver por qué nos están ejecutando. A los que se le concedió ese certificado de interés cultural nacional. Mira, el proyecto de nosotros, que incluye actividades que tienen que ver con la promoción y difusión de las bellas artes, está dirigido fundamentalmente en dos renglones. Uno para los jóvenes y otro para los niños. Fundamentalmente mi proyecto está dirigido hacia ese blanco de público. ¿En los alcarrizos? En los alcarrizos. En una zona altamente vulnerable, en donde las actividades artísticas son escasas. Prácticamente no hay. Y estamos tratando de desarrollar ese proyecto allá con la intención de promover solamente las artes escénicas y los valores de nuestro folclor, que es la parte fundamental que queremos nosotros mantener para que eso se mantenga vivo. Ya que tenemos una gran influencia y una gran injerencia de otras culturas, queremos también hacer un rescate de esa ley. Pero yo quiero aprovechar este escenario para que el público conozca Gestor Cultural RD. Gestor Cultural RD pretende unificar a todos los creativos, a todos los creativos del país. Y es un momento preciso para nosotros venir a la unidad de este sector por varias cosas. Primero, por la violación del artículo 64 de la Constitución en cuanto a lo que es cultura. Donde hay 10 palabras que yo seleccioné que hay dentro de lo que es, que debe hacer el Estado para que la cultura se propague. Estimular, fomentar, incentivar, estimular, promover, desarrollar, apoyar, impulsar, gestionar, elaborar, cumplir y velar que no se está cumpliendo. Ahora, con esta ley de mecenazgo, vimos una puerta abierta para promover las bellas artes, para promover la cultura dominicana. Sin embargo, lo que hemos encontrado traba... ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos, espérense, vamos por parte, como dijo Jack. Jack, el camarada destripador. Exacto. Esto funcionaría, se va a concurso, es lo que yo quiero entender. Una convocatoria. Una convocatoria cada año, me imagino. Hay una regular anual, establecida por... Anual. Hay que ver si la del año que viene va. Toda la... Yo no debería, ¿verdad? Todas las personas que tengan proyectos, que sean gestores culturales o de cualquier tipo, que tengan proyectos, se analizan por el Consejo. El Consejo de Mecenazgo. ¿Quiénes forman el Consejo de Mecenazgo? El Consejo de Mecenazgo son siete personas y un octavo pasajero, que soy yo, que soy el secretario del Consejo, pero tengo derecho a voz, pero no a voto. Los siete son la ministra de Cultura, que lo preside, el ministro de la Presidencia o su delegado, el ministro de Hacienda o su delegado, un representante del Consejo de la Empresa Privada, un representante de los rectores universitarios y dos especialistas nombrados por el presidente, que en este caso estamos hablando de la maestra, que por cierto, una payola para ella, que tiene un espectáculo maravilloso en la sala Manuel Rueda, la maestra María Castillo, y otro especialista que es Héctor José Rizek. Entonces, digamos que Milagro Germán, como ministra de Cultura, la presidenta, más el resto de... Y entonces, ¿determinan cuáles proyectos realmente son de interés? Ellos seleccionan, dicen esto sí, esto no, y les dan el certificado de interés cultural. Pero previo a eso se hace una evaluación técnica. Claro, lógico. La evaluación técnica, digamos que la ley contempla un equipo técnico, incluso fuera de Mecenazgo, que hace la evaluación de los proyectos, en base a una rúbrica, entonces se hace una recomendación al consejo sobre cuáles tienen o cuáles no tienen, porque... Porque el consejo no sabe necesariamente. En base a eso, sí. Pero creo que es importante explicar, creo que es importante explicar cómo es que sale el dinero. O sea, el gestor cultural recibe ese certificado de proyecto de interés... Diana, no te me vayas tan rápido. Espérate, espérate, Diana, te me estás yendo rápido. Está diciendo Alfonso todavía, espérate todavía. O sea, lo que quería decir, pero el dinero es importante, pero primero viene el otorgamiento de un certificado. En base a esa certificación, en base a esa evaluación previa, en base a esa convocatoria. Entonces, el consejo le da el certificado de interés cultural y los gestores culturales tienen que salir a buscar con los posibles inversionistas, los posibles aportadores, no inversionistas, sino aportadores. Empresarios. Los empresarios, la gente que... Que tributen. Que tributen el país. Que hasta el 2%, hasta el 2% de lo que ellos tributan al año, o 2.5, de lo que tributan al año, es lo que pueden aportar a la ley de mecenazos. Y eso se le quita... A eso era que iba María Cela, cuando iba a preguntar el tema del dinero, porque quede claro que el dinero no sale del Estado dominicano, sino que sale de los empresarios financiar esos proyectos a cambio de esa facilidad fiscal que acaba de mencionar Alfonso. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si ya tenemos 100 proyectos con ese certificado, no se ha podido gestionar la financiación con los empresarios? ¿O qué es lo que están diciendo los empresarios? Pero respóndelo de sí y no. Para que esto todavía no haya arrancado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Primero, lo del sí y no. ¿Por qué yo digo sí y no? Porque sí es cierto, como dice Alfonso, es un dinero público, es un dinero de los contribuyentes, pero todo el dinero del gobierno y del Estado es un dinero del contribuyente. O sea, es dinero público. Entonces, lo que establece la ley de mecenazos, igual que la de Cine, es como que yo abro esta llavecita por aquí directamente y yo llego desde la empresa hacia el proyecto. Y DGI, en vez de recibir ese dinero del impuesto, lo reconoce como que ya yo lo tributé. Pero el Estado no tiene que estar gastando también o invirtiendo, gastando o no, gastando o no, invirtiendo un montón de dinero en la promoción, en el fomento, en el desarrollo, en la enseñanza, cuando hay gestores que están dispuestos, que tienen los proyectos, que simplemente con lo que se les asigne, pueden crear escuelas, pueden crear compañías de todo tipo de cosas, espectáculos, en fin. ¿Tú sabes cuánto representa el presupuesto de la cultura en el presupuesto general del Estado? 0.1%. Nada. A los partidos le acaban de dar cuatro veces eso. Exacto. 0.1%. Eso es, señores, una vergüenza. Además, hay otra cosa. es uno de los pocos países del mundo que puede blasonar de que tiene una ley de cine y una ley de mecenazgo. Y, sin embargo, el gobierno no se apodera de eso. Fíjate que ni se mencionó cuando el presidente hizo el discurso. No, nunca. El año pasado fue lo que se arregló la Plaza de la Cultura. Eso sí es cierto. Pero yo quiero decir algo. O sea, hay una voluntad política de parte del presidente Abinader con la ley de mecenazgo. No la hay. Y está evidenciado en cinco decretos que él ha emitido. ¿Qué él ha emitido? Ha emitido cinco decretos para el tema de mecenazgo en esta gestión. ¿La regulación de la ley? Desde el decreto que establece el reglamento, los decretos que nombran a los diferentes miembros del Consejo, el decreto que me nombra a mí. O sea, que hay cinco decretos que ha emitido el presidente Abinader. Eso es verdad. Eso es verdad. Sin embargo, ha sido una de las leyes más largas. Yo quisiera que ustedes replicaran al consejo cuál es la traba ahora mismo. Nairobi quiere hacer una pregunta hace rato. ¿Cuál es? Y la vamos a dejar planteada. Respondan la traba para plantearla. No, 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 no. La traba vamos a ella. Haz la pregunta. Bueno, esta ley, más de 10 años en el Congreso para ser aprobada. Por fin la tienen. Comienzan los procesos. Se hace lo necesario para crear los equipos de trabajo. Se eligen los proyectos. Y justamente ahí viene la parte de Diana. ¿Qué pasa en este proceso? Cuando ya se tiene todo y además, muy contrario a la decina, hay un acompañamiento por los gestores. En la decina es más independiente en esa parte. ¿Qué pasa en el proceso? Que seguimos frenados. ¿Política? No me respondan. Cuando regresemos de la pausa que tenemos que hacer una pausa. Sí, señores, porque aquí nosotros vivimos de lo agresante. Y no necesariamente. Y no de la ley de mecenas. Exactamente. Ley de mecenasgo es nuestro hashtag. Ley mecenasgo. Mecenas. Aproveche de una vez, busque en el diccionario qué significa la palabra mecenas. Y va a entender lo importante que ha sido para el arte universal los mecenas o los grandes mecenas. Familias que se dedicaban a patrocinar el arte y la cultura. Las grandes obras del arte universal. Si mecenas no hubiese el renacimiento, no hubiese existido. No hubiese existido Miguel Ángel, no hubiese existido nadie. Cuando regresemos de la pausa, no es que vamos a tener Miguel Ángel aquí, pero pues quién sabe, porque no, cuando regresemos de la pausa. Ley mecenasgo ENM. ¿Ya buscó en su diccionario lo que significa la palabra mecenas? Bueno, lo dijimos antes, pero es bueno que conozca a las familias más famosas. Hay una, los Medici. Pero bueno, no es que aquí vamos a hablar de grandes fortunas invertidas en esto, es simplemente lo mismo que se está haciendo con la ley de cine. ¿Cuál es la traba? Esa fue la pregunta que dejaron aquí en el ambiente, en el programa. Bueno, la traba... ¿Cuál ha sido hasta hoy? A ver, yo creo que, hablando por parte, ¿no? La ley se estiró mucho para que pudiese llegar a realizarse. Fue en el 2019. Una cosa agónica, una tortuga que iba caminando, un mistero, cosa terrible. Tú pusiste galapaguense, creo que fue algo así. Sí, galapaguense. De las islas Galapagos. De las Galapagos. Sí, pero... Y entonces ya llegó, ya se firmó. Fue en el 2019. En el 2019 se aprobó en el Congreso. En el Congreso. Y en el 21 fue, ¿no? Que el presidente la rubricó, o sea, y se hizo el decreto del reglamento de la ley. Y todos estábamos muy felices. ¡Claro! Y yo creo que el propio presidente debió estar muy feliz. Sí. Porque no a todos los presidentes se les da esa posibilidad en su vida de tener una ley como esa. Leónel se puede... Leónel tiene la ley. Yo creo que quizás... Y Luis tiene la ley de mecenazgo. O sea, ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora. El problema es que ahora, según fuentes, yo lo he publicado en el periódico El Caribe, que como tú sabes trabajó ahí, me han dicho que el Ministerio de la Hacienda ha puesto trabas para realizar... Lo mismo para la ley de cine, que le han dicho a gente, a los inversionistas, que no inviertan en el cine, que en julio se llevan la ley de cine. ¿Qué? A ese nivel. ¿En serio? Sí, en serio. Y eso yo lo puse. Con la reforma fiscal. Y la ley de mecenazgo, yo supe, yo no sé si... O sea, yo creo en las fuentes que me dijeron, que se le dijo a la ministra de Cultura que eso no iba a ir. ella fue a llevarlo... Mira, estos son los... Contrario a la voluntad presidencial. Eso no va. Eso no va. Y realmente es una vergüenza porque están jugando con la inteligencia ajena, están jugando con la paciencia de los trabajadores culturales, con la gestión cultural. Con el futuro. Y además, creo que es una actitud medalaganaria, dictatorial y tonta. Sí, mira, yo creo en este proceso que ha faltado voluntad política. La voluntad política de la cual habla Henry ha sido nada más a nivel de oficina, pero a nivel de nosotros como gestores culturales no la tienen. porque es diferente a lo que fue la ley de cine, que hubo una voluntad política donde el presidente Leonel Fernández gestionó que la ley fuera una ley importante para el país y para el desarrollo del cine. La de mecenazgo no ha sido así, ha sido todo lo contrario, ha sido la cenicienta de todo el proceso. Cuando ustedes han ido con los certificados, en tu caso, el proyecto tuyo es uno de los 100. Sí, mira, no nos reconoce en él lo primero. El empresario no conoce la ley, no la reconoce la ley y no ve a nosotros como que nosotros somos unos mendigos que andamos pidiendo. Esa es una de las cuestiones que tiene a todos los gestores culturales preocupados porque nadie ha podido ejecutarlo. Son 100 proyectos y de los 100 proyectos ninguno se ha podido dar. Ni uno solo. Ni un solo se ha podido dar. Pero hoy también nos vienen con una noticia que también nos impactó demasiado. ¿Cuál? No piensan solamente se está buscando un bajadero a la ley para beneficiar solamente a lo que son instituciones sin fines de lucro. Entonces, lo que somos como personas jurídicas... ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, échate para atrás. Lo que somos como personas jurídicas, es decir, a la ley hay que modificarla, a la ley hay que modificarla, la 34019 hay que modificarla. Esa es la ley de personal. Hay un problema con la ley que no permite que los empresarios puedan reconocer que sus impuestos al ser donados a los gestores culturales puedan tener un retorno o puedan tener un reconocimiento. La ley no lo deja claro, tú dices. No, la ley tiene un problema. La ley tiene un problema. Ahí es que yo quería llegar. Eso que decía Alfonso y lo que está diciendo Pebechillo, creo que el tema viene de todo el manoseo que se hizo con la ley. Vamos a recordar que el primero que propone esa ley es el entonces diputado Manuel Jiménez. Manuel Jiménez propone hace más de 12, 15 años propone la primera ley y en principio la ley estaba muy enfocada a las artes visuales. Era por ahí porque los asesores que tenía estaban como en ese mundo. Entonces, de ahí surge la ley. La ley comenzó a tener modificaciones, a ser reintroducida, a perimir, a volverla a introducir. Los diferentes sectores nos acercamos al Congreso, ahí participamos. Entonces, en ese proceso se le fueron poniendo cosas, cosas, cosas y por alguna razón la relación final de la ley que es la que introduce el entonces diputado ahora senador Franklin Romero. Entonces, en algún punto, por ejemplo, el artículo que habla específicamente, el artículo 34 que habla del tema de la deducción impositiva, la redacción técnicamente desde el punto de vista de Hacienda y DGI no tiene la terminología que le permita a ellos reconocer exactamente como se supone que fue concebida. Digamos, hay un 2.5% hay un 2.5% que lo que se asumía desde todo el momento era que ese 2.5% ya era un crédito fiscal, pero la ley no especifica que un crédito fiscal sino que habla de una habla de de una ¿cómo que dice la ley? O sea, lo que como lo plantea no se ve como un crédito fiscal sino como una deducción es el término que usa deducción entonces la deducción implica que ese 2.5% no se aplicaría a la renta neta imponible sino al impuesto entonces cuando tú le aplicas el 2.5% del impuesto tú estás hablando del 2.5% del 27% ahí tú estás hablando del 0.675% o sea cheles entonces ahí es donde está el tranque o sea, no es no necesariamente y ahí lo voy a decir no necesariamente un tema de voluntad ¿y ahora que se dan cuenta? bueno después que se sometió a concurso bueno, lo que pasa es que cuando llega Hacienda cuando llega Hacienda ellos hacen Hacienda vio la ley desde el principio y son parte del consejo se debatió la ley claro se democratizó la ley se socializó tiene un mal de origen que hace que la aplicabilidad de la ley tenga esa limitación y entonces ¿por qué no se ha corregido o se ha sometido al congreso para corregir eso y se ha establecido gente que está trabajando hay que decir hay que decir que en el principio la ley establecía que esa deducción era mucho más era un 5 y llegó igual que la 25 no, el 5 quedó ya casi al final y en el final 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 fue que se dejó en un 2% ¿cuánto es la desabezas? ¿cuánto es la desabezas? ¿cuánto es la desabezas? que es mucho menos oye María Cela para un gestor cultural por ese juntar con 125 mil pesos el empresario tiene que ganarse 5 millones netos 5 millones de pesos netos para un gestor cultural ganarse no tiene que ok pero ¿por qué esto no se ha reintroducido para corregirlo? ese es el proceso en el que estamos ahora dado que después del concurso después que pusieron a toda esa gente a trabajar cuando hicimos la convocatoria la lectura que teníamos de la ley lo que tenía porque era el espíritu inicial estaba en base a la renta neta imponible ahora cuando llega Hacienda y ellos dicen no es que no es lo que dicen ellos tienen su mecanismo por algo son los reguladores y ellos entonces no es que no quieren no es que no quieren que se aplique esta ley sino que no está clara y como bueno en el caso de la ley de cine no es eso en el caso de la ley de cine han dicho que no inviertan en eso no inviertan en cine que eso en julio se va de verdad es un problema de voluntad política ok ¿cuál es el proceso ahora que están llegando? yo no fíjate no hablo del presidente yo creo que el presidente probablemente no entienda en toda su dimensión la importancia de estas leyes porque como son cultura la cultura es el último coche yo no dudo que mira aunque una persona aunque una persona no sea particularmente culta y no estoy hablando del presidente porque no lo sé la gente entiende la importancia de la cultura señores la educación y la cultura salvan pueblos son los que los echan para adelante bueno y este país es uno de los países más enfrentados a culturas exógenas que están constantemente corroyendo la identidad cultural nacional Henry el proceso para poder someterla otra vez al congreso y que se haga la corrección del lugar en qué está qué se ha hecho se hizo algún párrafo se redactó se ha supervisado por el consejo el consejo nosotros de hecho hoy mismo hubo una sesión del consejo con participación de la DGI y de Hacienda bueno Hacienda tiene un asiento pero se invitó a la DGI precisamente a eso y lo que estamos ahora es hay una situación todos conocemos la situación electoral electoral que y reforma fiscal y reforma fiscal pero yo de verdad de verdad o sea la información que yo tengo y en base a las evidencias que tengo no hay una no hay una actitud por parte de las autoridades de ninguna de las autoridades de sacar de de sacar de circulación la ley lo que hay que aclarar los temas que no quedaron que no quedaron claro eso no es para ganar tiempo eso no es pretexto no porque de hecho nosotros en el consejo y el ministerio cultural hemos hecho lo que tenemos que hacer poner a funcionar los mecanismos de eso pero hay una traba evidentemente hay una traba que que conceptual en y por qué no se educó al empresariado por qué no se activó esa parte de darle a conocer esta ley de mecenazgo como se hizo con la de cine si lo que pasa es que lo que decía Boechi o sea no importa que el empresariado tú le digas mira esta ley es si cuando cuando ellos llegan a impuesto interno impuesto interno dice no pero es que ahí no dice claro eso entonces ahí necesariamente para que eso se agilice tiene que hacer una reforma fiscal y donde yo creo que menos deben meter la mano es en el sector de la cultura porque el sector de la cultura lo necesita demasiado aquí hay sectores que no tributan aquí hay sectores que no tributan y hay leyes de exención de impuestos que llevan 50 años activas y no pasa nada yo quiero saber lo que piensa la gente sobre este tema y sobre lo que acaba de decir ahora mismo amigo Quiñones ¿por qué? porque si es verdad que hay exenciones que llevan más de 20 años cuando se supone que los incentivos son para que una industria se desarrolle en los primeros años pero una vez ya despega y se establece ya son privilegios que son odiosos porque hay otros sectores que necesitan el dinero como por ejemplo estábamos molestos con el asunto de darle los 5 mil millones a los partidos políticos y además por adelantado no mes por mes como corresponde entonces hay partidos que son minoritarios que después de las elecciones van a quedar en nada pero ya tienen su dinero van a tener su dinero en el bolsillo y sin embargo hay sectores que son tan o más importantes para el desarrollo de esta sociedad que están famélicos ley mecenazgo ENM es nuestro hashtag cuando regresemos conclusiones y sus comentarios ya volvemos para concluir hablábamos de algo aquí muy importante de qué significa invertir en la cultura como invertir en la educación cuál es la diferencia están ligadas intrínsecamente ligadas pero no necesariamente una persona educada es una persona culta claro no necesariamente el arte una persona puede tener un gran talento artístico y no tener mucha educación yo quiero que ustedes hablen de lo importante que sería que esta ley se aplicara correctamente y que no fuera tocada en la reforma fiscal mira la ley no va a ser tocada en todo caso va a ser mejorada o sea la ley el espíritu que hay tú lo puedes escribir firmar si lo escribo lo firmo el espíritu que hay es de fortalecer la ley la ley todas leyes nuevas tienen problemas a la hora de ejecutar la ley del defensor del pueblo cuánto duró para aplicarse duró como 10 años o sea las leyes son son unos documentos en qué mes del año pasado fue que se aprobaron 100 proyectos el primero de noviembre del año pasado se entregaron los certificados de los 100 proyectos y que usted le dice director que usted le dice a los gestores de esos 100 proyectos en este momento que están en incertidumbre no, no yo no se lo digo ahora yo tuve una reunión ahorita a las 6 con ellos era para darle las orejas y decir no digas esto no, no lo que nosotros o sea cuál es qué fue la conclusión que tuvimos hoy en el consejo y con la hay un proceso que hay que hacer para hacer las mejoras correspondientes a la ley para poder aplicarla completamente en ese interín lo que estamos haciendo una acción desde el Ministerio de Cultura con Impuesto Interno para arrancar con los proyectos a través de otros mecanismos que tiene el Estado como son las donaciones como son los financiamientos o sea lo que estamos buscando mecanismos para que esos 100 proyectos puedan quizás no en la escala que están propuestos pero que puedan arrancar hay una voluntad para que en este mismo mes en este mismo mes de abril arranque la mayoría de los proyectos por lo menos en una escala que eso no es por las elecciones no, no, no es porque hay un compromiso hay un compromiso por parte del consejo por parte del ministerio por parte del mecenaco de que eso arranque o sea nosotros el compromiso que tuvimos y esa fue la la conversación que tuvimos con los gestores esta misma tarde es buscar un mecanismo de de todos los mecanismos que tiene el sistema el sistema gubernamental para que esos 100 proyectos en una escala no necesariamente la escala que fueron propuestas en este mismo mes de abril arranque yo que no quisiera que se quedara la pregunta que hizo María Cela cuando pueda responder me gustaría también Polanco que lo hiciera sobre cómo cambia una población cuando se incentiva cuando se invierte en cultura para que la gente lo entienda y lo sepa qué tan importante es que la ley se ejecute como está planteada lo más importante de que la ley se ejecute es que gestores que tienen más de 10 años haciendo el ejercicio de promover las bellas artes merezcan un apoyo y dentro de ese apoyo se libra el estado se libra de muchas dificultades que hay de tipo social eso es lo importante baja la violencia eso lo primero que baja la violencia el niño está ocupado no está en el teteo no está en el teteo el niño y los jóvenes tienen la oportunidad de ser creativos de desarrollar su cerebro de desarrollar su cerebro aparte de eso en los barrios enclavado en los barrios no se sabe la cantidad de talento que hay que se están perdiendo así es ¿por qué? por la falta de oportunidades Bellas Artes no tiene una escuela en los Alcarris ni hay una casa de cultura en ningún barrio no hay en ninguno no hay en sabana perdida con esta ley los gestores culturales que era lo que yo decía son una ayuda para el estado son una ayuda para el estado en vez del estado viven ahí viven ahí viven ahí por ejemplo miren una de las cosas que hace el proceso para ser sacerdote es que los sacerdotes tienen que mudarse en sus comunidades para que conozcan a la gente claro y la gente conoce al gestor que trabaja ahí de la actividad que hace es un líder comunitario es un líder comunitario ¿cuántos niños tú has tenido? 70 niños yo he tenido dentro de esos 70 niños la deserción de ellos ha reducido porque ellos llegan a una actividad convocado o una actividad de entusiasmo pero cuando ya entramos en el proceso de la parte creativa y de la parte de ponerlo a pensar que esa es una parte importante de lo que es el desarrollo de las bellas artes es ponerlo a pensar ahí es que viene el tranque cuando el muchacho ya se ve en esa incertidumbre tiene dos caminos o sigo o me gusta o no me gusta bien lo decía Franklin Domínguez lo dice Franklin Domínguez que el arte es para todo pero para todos los que se queden en él así es es para todos entonces si Franklin que fue mi maestro me enseñó a mí eso yo sigo diciendo lo mismo que decía Franklin Domínguez es para todos entonces eso ayuda al país y Boechiu es un gestor yo soy un solo gestor pero otra cosa que quiero aclarar es que yo siento que nos han faltado el respeto porque miren nos pusieron a trabajar un proyecto nos pusieron a trabajar un proyecto aparte de ponernos a trabajar ese proyecto invertimos un tiempo en eso se hace una segunda convocatoria sin los primeros 100 proyectos haber arrancado ah ya hicieron la segunda convocatoria para la segunda convocatoria pero por favor pero esperen un momento para nosotros para nosotros como trabajadores de la cultura nos sentimos mal Mercedes espérate espérate hay un tema hay un tema de ley la ley establece que el último viene lo establece taxativamente que el último viernes de enero hay que hacer una convocatoria si la anterior no ha arrancado pero si no hacíamos la convocatoria nos van a decir no están cumpliendo la ley pero la ley no está funcionando de todas maneras bueno no está funcionando como nosotros queremos que funcione no está funcionando bueno porque para que la ley funcione los gestores culturales tienen que poder vender sus proyectos y no me diga que es porque son malos porque si escogieron 100 proyectos no es posible que esos 100 proyectos no leen son excelentes proyectos y van a beneficiar a los empresarios y a los inversores hay proyectos por ejemplo del museo de Miche hay proyectos de publicaciones como el de Emilia Pereira que es sobre sobre un hecho histórico dominicano o de o sea hay diversos proyectos toda clase ya lo hablamos al principio exacto el tema es cuando cuando tocaba hacer la convocatoria todavía el tema este de 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 la disparidad de la ley no había aflorado entonces nosotros teníamos que cumplir con lo que dice la ley porque esa es nuestra función a mí a mí me contratan para yo cumplir con la ley no puedo hacer otra cosa Tamara Valdés dice vean esto no se han ejecutado los proyectos culturales que están certificados Keila Esteban en la zona colonial contamos con dos centros de excelencia modalidad arte y son el vivo ejemplo del maravilloso resultado que sale con la mayoría de sus estudiantes el buen arte es la mejor influencia para niños y jóvenes exacto o sea estamos claros en eso hay más comentarios perdón ya no nos queda tiempo nos quedan apenas dos minutos para cerrar te voy a ya que ellos dijeron todo lo que dijeron a ti que eres colega compañero me gustaría que tú dejaras un mensaje claro mirando a la cámara que le llegara a nuestro presidente porque la primera dama siempre ve el programa o sea que ella se lo va a pasar o sea que dale primero dama primero dama háblele al presidente al oído dígale que el sector cultural necesita convertir o sea que se convierta la cultura en una prioridad del gobierno mientras la cultura no sea una prioridad este país va a seguir como está teniendo una cantidad enorme de talentos por ahí perdidos y con la necesidad cada vez más de desarrollar mira yo acabo de estar en el sur profundo acabo de de recorrer junto a otros colegas todos esos pueblos por ahí me alegró mucho de que el rostro de los pueblos ha cambiado están bonitos sin embargo falta el tema de la cultura falta es el alma de los pueblos es el alma así está la cultura para que los niños puedan aprender a expresar sus capacidades es la belleza y para porque hay una cosa el arte señores desarrolla mecanismos creativos que se reproducen en la producción cotidiana pero señores tocar un instrumento te hace mejor en matemáticas por ejemplo efectivamente ahora no quiero no quiero que cerremos sin reiterar hay una evidencia de la voluntad política por parte del presidente y del ministerio cinco decretos cinco decretos hablando de mecenado pero que lo demuestren ochi vicente de hacienda el senado el congreso resuelvan la traba porque después de tantos años claro si el problema es un artículo confuso lo que más tiene el prm eso se arregla en nada un fin de semana que pueden someter esa modificación de inmediato al congreso y en cuestión de un par de semanas eso está aprobado si hay voluntad así es ojalá que este programa haya servido de algo para algo tan importante señores gracias 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 a ustedes gracias a ustedes sobre todo muchas gracias y a ustedes también Dios les bendiga gracias 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 ¡Gracias!